Hola hola vamos a hacer miren una carnita porque vamos a hacer unos chiles rellenos vamos a ponerle poquito aceite porque vamos a preparar estos chiles miren estos que van en el horno ahorita los vamos a hacer que nos van a quedar deliciosos estos chiles vamos a preparar el relleno para luego ponérselo aquí vamos a picar tantita verdura para ponerle ahí y van a ver que rico nos van a quedar esos chiles vamos a picar tantito el ajo para ponerle ajo picadito tengo ajo en polvo pero me gusta más echarle el ajo así esos chiles quedan muy buenos se los recomiendo ahí van a ver como nos van a quedar y aquí estoy picando el ajo para ponerle ahí para que se doren el aceite y poner la carne así normal medio quebradito para que para ponerle de este no ponerle de polvo así le vamos a poner el ajito que se vaya dorando y yo uso de la carne y aquí vamos a poner la carne y ahí va quedando así le movemos para que medio se doren un poquito y yo uso de esta carne miren de esta esta carne es 100% no tiene nada de grasa y nos va a quedar bien bueno y esta carne le vamos a poner pimienta con esta pimienta nos va a quedar bien rico los chiles le vamos a poner este tantito color le vamos a poner tanta paprika para que salga un poquito rojito le vamos a echar tantito comino miren un poquito nada más porque esta muy fuerte le vamos a poner un poquito de orégano ahí esta y le vamos a poner poquito sazón de este un poquito porque le vamos a poner también un poquito de este que a nosotros nos encanta este con sombra de pollo miren da un sabor bien rico este para las sopas queda muy bueno este sazón miren vamos a adorarnos así huele tan rico esto pero rico ok mientras se adora esta vamos a hacer lo demás miren aquí en esta vamos a hacer vamos a poner un poquito de aceite para que se vaya calentando y esto es lo que le sacamos a las calabazas para no tirarla pues vamos a ponerle aquí porque ahí voy a hacer los chiles y voy a poner tres calabazas le quito lo del medio y ya para no tirarlo pues hay que usarlo verdad miren esta es la calabazita aquí vamos a que se aquí así le bajamos un poquito a la carne a la charola miren todo esto es lo que le quita a la calabaza como no la tiro pues mejor la aprovecho aquí para hacer el relleno y van a ver que esos chiles van a quedar bien chingones quedan muy buenos espero y les guste como nos van a quedar nuestros chilitos ok vamos a echarle poquita zanahoria ya tengo todo lavadito aquí ya todo preparado ya no más para para picarla así nos va a quedar nuestra para el relleno miren bien sabroso ok le echamos un pedazo de cebolla y como queremos que nos salgan chilosita pues le vamos a poner unos chiles y vamos a echar este nuestro pafé y le vamos a poner tres chiles y esto es para rellenar nuestros chiles y esto se lo vamos a poner en la carne y van a ver que bueno nos van a quedar muy muy sabroso ok ahí está ya todo picado ahora lo vamos a quitar aquí para ponérselo después a la carne y esto nos quedan bien ricos estos chiles miren esto hasta la quitamos un poquito y después la vamos a vaciar a la carne miren ahí vamos ok miren nuestra carga ya se ha cocinado ahora le vamos a revolver la verdurita para miren así que nos está quedando la verdura miren que rica miren la hice aparte pues para que se cocinara más mejor y más rápido miren lo aventajas miren así nos ha quedado nuestra carne está para nuestro relleno de los chiles miren miren vamos a ponerle un poquito de salsa de color de salsa para que haya más color y nos quede más hilosita miren ahí quiero con esta nada más ok miren que rica se mira miren 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 nos ha quedado muy buena nuestro relleno ahorita vamos a rellenar nuestro nuestros chiles y las calabacitas que vamos a poner aquí también miren así es miren aquí está miren 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 que rico y tiene un olor tan sabroso que siquiera miren que rico miren que rico miren ok miren así las vamos a rellenar miren ahí va quedando ahora vamos a rellenar unos chiles porque puse 2 calabacitas, 3 calabacitas, ahora vamos a poner los chiles, miren, ok, miren así nos están quedando nuestros chilitos, ahorita los vamos a meter al horno, a hornearlos y después a comer, ahí va quedando, miren, nada más que unos me salieron muy chiquitos como compré el paquete, pero ahí está, miren, ahí quedó, miren, así nos están quedando nuestros chilitos, vamos a ponerle quesito arriba, para la hora de cocinarlas, este bien, miren así, así vamos a hacerlos, miren, qué rico se ven nuestros chiles, miren, vamos a ponerle quesito a los calabacitas también, 3 calabacitas pusimos y los chilitos, bien sazonaditos, miren, ahí está, ahorita regresamos, vamos a ponerlos un ratito a que se horneen, para que se les redita su quesito, miren, así nos han quedado nuestros chiles, ya estuvieron, nos han quedado muy sabrosos, muy deliciosos nuestros chiles, miren, aquí vamos a sacar uno, yo creo que vamos a sacar un rojito, que nos ha quedado muy, muy delicioso, miren, nuestro chilito, aquí está, y una calabacita, miren, así nos ha quedado nuestra comida del día de hoy, unos chilitos, así horneados, rellenos, y una calabacita, 3 calabacitas que le puse, nos han quedado, miren, súper deliciosos, muy, muy buenos que nos han quedado, espero y les guste, así están nuestros chiles, gracias, nos vemos a la próxima, miren, así nos han quedado nuestros chiles, ya estuvieron, nos han quedado muy sabrosos, muy deliciosos nuestros chiles, miren, aquí vamos a sacar uno, creo que vamos a sacar un rojito, que nos ha quedado muy, muy delicioso, miren, así nos ha quedado nuestra, nuestra comida del día de hoy, unos chilitos, así horneados, rellenos, y una calabacita, 3 calabacitas que le puse, nos han quedado, miren, súper deliciosos, muy, muy buenos que nos han quedado, espero y les guste, así están nuestros chiles, gracias, nos vemos a la próxima.